Nadie, absolutamente nadie puede negar el enorme trabajo que ha hecho Guillermo Almada desde que llegó a México. Primero con Santos y ahora con Pachuca. Aquí les damos 6 razones claras por las que el uruguayo debe ser el nuevo entrenador del tri. Número 6. Un proyecto serio. Si algo ha demostrado Guillermo Almada desde que llegó a México es tener proyectos serios y bien definidos. Él no es un entrenador improvisado. Es un director técnico que sabe lo que propone con lo que cuenta para dar resultados. Y eso ha marcado su exitoso paso por el fútbol mexicano. Esto se ve reflejado incluso en las ofertas de trabajo que ha rechazado. Hace apenas unos meses fue el principal candidato para tomar la selección de Uruguay. Pero cuando le mencionaron que solamente iría con un contrato de pocos meses para ver si funcionaba. Prefirió quedarse en el fútbol mexicano con Pachuca. Y esto nos habla de la enorme seriedad con la que se toma sus proyectos deportivos. Algo que le hace mucha falta en México a la selección. Número 5. Es hoy por hoy el mejor entrenador en la Liga MX. Ya sabemos que hay muy buenos entrenadores dentro del fútbol mexicano. De hecho muchos de ustedes nos podrían decir que Diego Coca y su bicampeonato podría ser una buena opción también. Pero vamos, sin demeritar lo hecho por Diego Coca, lo de Almada es todavía mejor. Desde que llegó a Santos Laguna en 2019 ha jugado ya tres finales. Perdió dos y eso lo sabemos todos. Pero estas malas experiencias le han dado sabiduría para reponerse. Y hoy a menos que pase una tragedia, por fin levantará el título de Liga. Durante todo 2022 Pachuca fue el mejor equipo logrando 70 puntos entre dos torneos y llegando a las dos finales. ¿Hay alguna duda de que él es el mejor entrenador que hay en la actualidad del fútbol mexicano? Número 4. Su confianza en el futbolista mexicano. Escúchenme bien gambeteros. En la actualidad no hay un entrenador que confíe tanto en el futbolista mexicano como lo hace Almada. En Pachuca sí lo ha demostrado. Los tuzos dejaron ir fichajes extranjeros porque el director técnico uruguayo confía en los jugadores jóvenes que tienen los tuzos. Jugadores de la cantera y por supuesto mexicanos. Y ustedes nos dirán, bueno pero es que es el proyecto de Pachuca sacar canteranos, pero el trabajar con jóvenes lo ha hecho desde Santos. En la comarca el uruguayo fue el responsable de debutar jugadores como Jordan Carrillo, Adrián Lozano, Omar Campos y por supuesto confiar a plenitud en Carlos Acevedo después de la salida de Jonathan Orozco del equipo. Almada no va por grandes refuerzos. El uruguayo confía en el futbolista mexicano y eso nos lleva al siguiente punto. Número 3. Sabe trabajar con futbolistas jóvenes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que México necesita un cambio generacional? Esta es la mejor oportunidad para hacerlo. El Mundial de Qatar servirá para que muchos jugadores mexicanos ya no vuelvan al tri. Este Mundial es su despedida. Y si quieren un entrenador que pueda llevar de gran manera este urgente cambio generacional, ese es Guillermo Almada. ¿A poco creen que con Almada en la selección Memo Choa sería titular? Para nada. Yo creo que el uruguayo ya le hubiera dado esa responsabilidad a Carlos Acevedo. Guillermo Almada ha demostrado que es un entrenador que sabe trabajar muy bien con jóvenes futbolistas. Y si quieren un cambio generacional, él es el indicado. Número 2. Es un entrenador con mucho carácter. Aquí quizá muchos nos van a decir que no se necesita otro entrenador como el piojo en la selección. Sobre todo porque Almada es el director técnico más amonestado en el fútbol mexicano. Pero no hablamos de ese carácter gambeteros, sino del que ha mostrado e impregnado en sus jugadores. ¿Cuántos de nosotros no teníamos ya en el olvido a futbolistas como Aviles Hurtado y Chofis López? La verdad es que la gran mayoría de nosotros, y fue precisamente Guillermo Almada, quien los ha hecho recuperar su mejor versión. El uruguayo sabe trabajar muy bien en el tema mental que hoy en día es muy importante en el fútbol, siendo esta una de las grandes virtudes que tiene y le vendrían de lujo a la selección. Número 1. Desea ser el entrenador de la selección. Un punto importantísimo es este. Él quiere ser el entrenador de la selección mexicana. En más de una ocasión se ha postulado para dirigir al trí, y en la actualidad son pocos los que expresan ese deseo por tomar un puesto tan complicado como es el de ser el entrenador de la selección mexicana. Ya ven cómo le fue a Osorio y le está yendo al tata. Almada quiere dirigir a la selección. Él quiere tomar ese reto y se siente preparado para hacerlo. Es capaz de manejar esa presión y con su trabajo, por supuesto que se ha ganado el ser el entrenador de trí. Pero ¿ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Les gustaría verlo como el nuevo director técnico de la selección? Déjenlo en los comentarios.